Bienvenidos lesqueses a una nueva versión de Revisando Programas Joyitas de la Televisión Chilena Se los agradezco de sobremanera Comenzamos entonces chicos, nuestra cita de hoy es La Vega, flojo y machista Un hijo que ya no puede más Ah, el hijo del caballero, ya Un flojo que mandaremos a la vega Ah, igual ojo con la tipografía que usan Que es como que está intentando imitar los carteles de la feria No sé si se dieron cuenta, pero bueno Me caíste mal, con tu pura sonrisa me caíste ya Pero como patán en la raja, güey Él lo trabaja hace como 7 años Y alto rato sin trabajar igual Se levanta tarde 10, 11 de la mañana se levanta 11 de la mañana se levanta tarde, chucha Uy, mi hermano, uy que le queda el pelado con chito Ya, ya Todo el día cuando uno le dice que busque trabajo Ahí chaco tres días y descanso dos meses Yo y mi mamá los dos trabajamos nomás Me puse flojo, no sé cuál es el motivo Antes no era flojo Siempre me dice de que yo salga a trabajar Y que él va a descansar Yo a mi mujer le digo, si ya te he dado 30 años O sea, claro, no, 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 es que bueno Igual el tipo dijo que ha trabajado 30 años Pero esa actitud como de chucha, trabaja tú No sé si es la mejor también para enfrentar la cueva Porque estar yo como manteniendo la casa Porque yo trabajo en la feria Y él en la casa Y más encima le compro hasta ropa Mi última pega fue a él Antes de año nuevo Yo encuentro que él no busca pega Porque es flojo nomás Rabia, rabia de ver de que él no trabaja Que él sigue con la esta De los hijos, de que Está boladito mi compa Que este otro Pero es él el que tiene que dar Ya le diría alto a los hijos Tienen que darme algo Igual ya he trabajado antes Pero es que no funciona de esa manera Mira, pues mi rey, si usted quiso Usted, los hijos no son como Es como que, ah, pero mira Los hijos, puta, se están Los hijos se vencen en dos meses No, pues son hijos nomás, pues amigo Te van a succionar la sangre Hasta el último de tus días Papá, ¿dónde está la once? No toma once, eh Tengo hambre, papá Vamos, así sucede Hablo grande y resulta que ahora quiero Quiero descansar Me optaron para que yo Si quería trabajar en una cancha Donde entrenan al niño Yo le dije a él un día ¿Sabés qué? ¿Por qué no trabajas ahí tú En Debello Y así, lipe los baños Yo no soy pa' lipear baños No me gustan esos trabajos Yo pienso que lo hace una mujer Ah, no se va ¿Qué? Espérate, espérate Iba a interrumpir Y este viejo se iba a mandar una frase Pero pa' el bronce, culiao Mira, mira, mira Así, lipe los baños Yo no soy pa' lipear baños No me gustan esos trabajos Yo pienso que lo hace una mujer Papito, afírmate la raja Lo que se viene va a estar bueno Mi papá es machista Ya me tiene chata de tenerlo aquí siempre Mira, confío, juguleado Me han dado pega y no quiero trabajar Me da la casa Tiene problemas en los jefes Porque es muy enojón No le gusta que lo manden Y trabaja con un jefe Y el jefe es menor que él No va a dejar que el joven lo mande a él Porque él dice que pa' la edad Ya no es que nadie lo mande Me gusta cuando hay personas Que son como que mantienen bien el Que no dice Que pueden ser Que ustedes, por ejemplo Leí un comentario antes Que decía Oye, es como medio cuma y todo Pero la señora dice porquería, culiao La señora no dice Manda toda la chucha No, dice porquería Esa hueá me Puta que lo encuentro lindo Me dan ganas de abrazar a esa persona No, no me entiendo ni yo mismo Con donde enojado me trata mal Me echaré la casa A mí y a mi mamá De haberme venido de mi casa Y venir maquiar la toma Es un cambio, pero Fome, pa' mí Son de una toma, amigo Ojo acá En vivir en una toma No es lo mismo que vivir en una En una población que ya está formada Jorge, no creo que me saque de acá Porque el Jorge Con lo que yo veo No quiere nada No quiere trabajar Y si él trabaja A él le va a doler las manos De pagar una rienda Y en cambio aquí ¿Por qué no se quiere ir de acá? Porque acá no paga riendo No paga nada Paga solamente el agua Que el agua se compre Si mi papá se pusiera las pilas Yo creo que tiraríamos para arriba Lo que quiero es pedirle ayuda A los de La Vega Decirle que ojalá Que esto les sirva Y que ustedes me puedan ayudar Para que Ay, pero no se quiere Porque el trabajo es estable No Y para que me pueda sacar De acá donde estoy Mi mamá Al extremo Que ella nos viene a ayudar Para la edad que tiene Ella nos viene a dejar Los mercaderías Y yo le digo Que no puede hacer eso De estar esperando Y que la familia Nos ayude a nosotros ¿Sabes qué no? ¿Sabes qué? Puta, es que el capítulo Ya me enojo Porque hiciste llorar a la tía Culeado Oye, no Si flojo y machista La wea ya Pero vos hiciste llorar A la tía, maricón Esa wea no se hace Weón, hiciste llorar a la tía Weón Hiciste llorar a la tía Culeado Estamos ingresando En la comuna de Lampa A la toma Sol de septiembre Hemos venido a buscar a Jorge Un hombre de 52 años Un poco más allá Nos espera Marcela Que será nuestra cómplice La ropa de Leo Caprile Para venir a Cosa del protagonista De este capítulo Jocamos, vamos Me voy a decirlo De esta historia De flojera Que va a comenzar Para Jorge Con una experiencia Fortísima Puta la tía, weón En La Vega Yo me voy a subir al camión Me voy a hacer pasar Por el ayudante De Don Rafael Ya Voy a agarrar La mandala a la vea Pero di un chute Ya Ya La cara de Don Rafael De por qué me metiste A esta wea Como si yo no te conozco Mira, mira Don Rafael Ya Y la cara como de Sí, conchetumadre Sí, lo que hace Uno va a ganarse 10 lucas Aparecer en la tele Manejando un camión La cara de Déjame tranquilo Leo Caprile Culeado Voy a agarrar La mandala a la vea Déjame tranquilo No me interesa Tu programa Trato hecho Tu calle Es que el loro Esas son las frases De Leo Caprile Dice Ah, está buena Toma terreno Déjame Voy a llegar con el arsenal Afírmate nomás Oiga, oiga Doña Tu calle Es que el loro Ahí está Leo Caprile Dice Yo soy calle Calle Es que el loro Pa Estamos Guax Seguimos Chao Espero que Jorge No me descubra Y así enviarlo A la vega De una Gracias por ese ride Sonri Ah, me cachaste Ah, pero Mira la cara Culeado Ay, me cachaste Mira que me sorprendido No, si está ahí Súper disfrazado Culeado Pero mira la wea Estupio Qué tontera No, si no te va a cachar Ná, wea Pero qué estupido Amigo Tiene todas las cámaras Obviamente Está lleno de camarógrafos Tiene un micrófono Acá en la Chaqueta Le pasó la manguera Y dijo Esta manguera Tienes que usarla Para llenar el agua Que está en el techo Obviamente Pero qué estupidez Este programa Ya, me caché Siempre lo veo Yo tengo Mi amigo Clark Caprile Conchetumare Clark Caprile ¿Cómo está? Un gusto Salud ¿Cómo pasó? Pásenlo Pero la fitness ¿Cuánto tiempo Que tú no trabajas? Yo 7 ahí Que no trago Fitness La Marcelita Nos pegó un remesón Para que nosotros Te peguemos un remesón Allí Cachamos lo difícil Que es vivir acá Por loco Aquí la cosa No es regular No tenés agua Mira, vamos a hacer una cosa ¿Le dijo por loco? O es idea mía Es idea mía Le dijo por loco Aquí tú sabes Cómo es la cosa Por loco Bueno, parece que lo dijo Me están confirmando acá Que lo dijo A ver Peguemos un remesón allí Cachamos lo difícil Que es vivir acá Por loco Si el tema no es Que no encuentre pega Es que el loco No le gusta trabajar Chao, que te vaya bien Ponte las pilas Y ponle de culpa Sí, buen cariñoso Jorge trabajará Durante esta semana En la vega Tendrá un padrino Y tres capataces Al final será evaluado En una impredecible ceremonia Donde podrá ganar Hasta 500 mil pesos Con un sistema de pago De todo o nada Con después Ojo Que la misma plata Del bono Que no recibió Casi nadie Digamos No es poca plata Que se deje en claro Desde ya Que no es poca plata Según su comportamiento Y con un bono sorpresa Dependiendo si cambia su actitud Después de dejar la vega Pero llegó súper tarde Está todo cerrado Aquí vení A trabajar a la vega El celular Ya Lo cogotió ¿No estoy en esa? Lo acae Lo acae cogotió Va a tener Va a tener Tendrá un padre Que lo va a cogotear En el primer momento Que llegue a la vega Hay un tipo Ya Que le dicen el carnaval Ah ya Ya Con el te tenéis que tener cuidado Ya Ni muy bien Carita y huevo Horario de llegada Ya Todo o nada Si lo hacéis bien La cara La cara La cara La cara La cara del weón De no me importa nada De lo que estáis diciendo Tiene una cara De me importa una corneta Lo que estáis diciendo ahora Viejo guatón Eso es lo que está pensando Wean Jorge va en busca Jorge va en busca de su primer lugar De trabajo Dependiendo de su desempeño Podrá ganar diariamente 100 mil pesos Pero no lo olvides Jorge Es Todo O nada Además Los atrasos O perder las pruebas Que mande el padrino Tendrán un costo monetario Para ti Lograrás llevarte Todo el dinero Recuerda además Que carne amarga Puede aparecer En cualquier momento Si entiendo lo que es la vega Bueno Vamos a ver Si entiendo lo que es la vega Como no entender Lo que es la vega Si lo que pasa en la vega Se queda en la vega Vamos Como le va A nuestro viejo Jorge El negro pinto En la vega ¿Le tienes fe? Si Que es mentirosa No me venta tía tampoco Ahora yo lo quiero ver acá ¿Cómo andará con la Con la fruta y la verdura? Me contaron que eres machista Tu nueva jefa Hasta la tarde Lorenita te presenta A un vagoneta 51 El insulto El insulto Un vagoneta 51 ¿Qué pasa vagoneta 51? Voy a ver Me encantó Hasta la tarde Cuando despiertas Oye Nico Levántate vagoneta Vamos Me encantó Lorenita te presenta A un vagoneta 51 Lorena Vásquez Es una comerciante De lobo y lobo A ella sí que no le vienen Con cuentos No Tiene cara de chora Le sacará el trote a Jorge Y le aplacará su machismo Oye tiene cara de chora Pero es como una mezcla Entre Y como No es que tiene cara de choriza Tiene cara de ser De la chora En los tiempos más choros De Anita Tijux Está brígida Brígida No No se acerca A decirte Oye estás haciéndolo mal Se acerca Y te pone un guate Te pone un buen guate Por loco Como de lugar Nuestro protagonista Junto a Lorena Verá lo que es el trabajo intenso Donde hundirse No es una posibilidad Y esta capataz Se lo enseñará Como sea Por vagoneta 51 De verdad Más o menos No tan vagos Pero hay que O sea No deberíais ser vagos Porque un hombre ya de tu edad Debería estar ya para ahí Como descansó ¿Descansó quién tú? Sí ¿Y encima de quién descansaste? ¿De tu mujer? ¿De tu mamá? ¿De quién? De todo Yo cargo Descargo Vendo Corro Y llevo Y traigo Para todos lados Necesito tu respeto Y Ante todo Esto Agilidad ¿Ya? Así que Te pido harta cooperación Para que todo esto salga bien Y acá estamos Terrible atrasado Así que ahora Tenés que puro ponerle Tirar Las cajones Las cajas de No es que si se va a equivocar También cuando le esté dando una orden Va a perder todo el respeto Que no puede ser también Terrible atrasado Así que ahora Tenés que puro ponerle Tirar Las cajones Las cajas de Italiano Iba parejita Con chetumare Le dijeron a huevo Ya Ya Tenés que marcar Ya Me carga Con mucho cuidado Porque las hojas No se tienen que hacer tiros Ya Dale Ya Ya Córtala Déjate repetir Lo que me da ¿Qué? Me dan la hueá Estaba gritándole entre medio Falta que se acerquen A pegarle Para estar la raja Igual estaría bueno Porque me tiene bien chato No lo soporto Te detesto No lo soporto Ya Ya Córtala Basta De verdad Ya esta hueá Me está descomponiendo Oye Drinking game Cada vez que el hueá Diga ya Tómate un shot Vaya a terminar Como pico Si de la misma forma Papá De la misma forma Mira la parte La misma forma Tú me vas a ir Ahí La otra punta Que me va a ir Y con el lado De la de la de la Ahí está Bien mi rey Mentira Mentira Que flow Ya tiene Ya tiene Ya tiene Esta cana De vergüenza La idea Cuando tú empezaste Yo te dejando Que tiene que estar Todas parejas Aquí hay dos cajas Adelante Y adelante Siempre tiene que Claro Esa es la pega Que tenís que evitar De hacer la doble ¿Cachai? Si tomáis atención La hacís bien de una ¿Te estáis tartareando de nuevo? La usa la pica ¿Qué te pasa hermano? ¿Te trabaste? No Para eso tenís que ocupar La inteligencia de papá No me esperaba Una jefa mujer Ella me manda No puedo hacer de nada ¿Qué? Te calláis El orgullo De este caballero La cara Que pone Esa cara Como de Si no puedo decir Nada Mira la cara Como que se está quemando Como que sí Como que está calentando El Le gritaron Ediondo Le gritaron Ediondo Una weá que le griten Flojo Tonto Le gritaron Ediondo Eso es lo que a él No le gusta Que una mujer Lo deje Bajo De como la niña Lo trató Y como le dijo Las cosas Muy fuertes Hay que tratarlo Como un niño Ahora Hermano Mira De verdad Es la buena onda Para mí Esto es pérdida de tiempo Saque esa caja de ahí Uy papito Mira como te dan duro Esa lechuga con esa Hermano ¿Qué estáis haciendo? Compara la lechuga Mira 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 Esa lechuga Es igual a esa Atrás tenéis Tirar las lechugas Que son igual a esa Papá Lo estás tratando Lo estás tratando Como el pico Y sabéis que es lo peor Que yo me estoy riendo De él y toda la hueva Pero siento que si yo Estuviera en la vega No sé a ustedes No sé si a alguien más Le pasa Pero siento que si yo Estuviese en la vega Me estarían puteando De la misma manera Porque yo soy terrible Aguevonado con las verduras Y si te llora la tía Al principio del capítulo Así que te quiero ver Llorar culiao Para que estén a pate Es que para trabajar No tenéis que ser embarado No, para esto soy embarado No, si Esto es pega Y en la pega No podía embararse Si él se embara Y está Y va 10 pesos Esa como 10 kilos Es un kilo Yo contigo En vez de ganar Voy a perder plata Vamos, vamos amigo Póngale Le sacaste Le dije falta Un ramo más Vamos Embarado Hace cuánto tiempo No escuchaban el concepto Embarado Yo hace casleta Embarado es una hueá Que nosotros decíamos En el colegio Conchetumana Nembo Oye Eso es lo único Que le falta Pero ponle una lechuga Más Pon Nembo NS Culeado Que viejo Más desagradable Te están tratando bien Te están tratando bien Entonces empecemos A aprender también Si Pon de tu parte Ya Esto pesa lo mismo Esto pesa lo mismo que eso ¿Estáis seguros? Chus Que no tengo el peso En las manos No me cuesta Por eso Por eso Uno se conciencia ¿Estáis seguros? No Pero no estáis intentándolo Un kilo Cacha Un kilo justo Ah mira Lo que dice la otra persona Como eso es lo que dice Como pero amigo No soy buen Si tenés razón Soy buen Como que Hoy el conche es humano Buen comunicador Buen comunicador Estoy choreado Si pero a mi no me interesa Que esté aburrido Oh papá Ya me estoy choreando Porque es mujer No le digo nada Y porque si fuera hombre Ten cuidado flaco Que esta Esta la tía Te agarra con buen locico Uy papiquito Ten cuidado Porque la tía Te pesca con buen locico Limpio papi Tomá el lugar Para tirarte esa frase Mi rey Dios mío señor ¿Qué haría ahí? No sé Hace cuenta que soy hombre Dime lo que tengas que decirme No más señor Toma concha de tu madre Toma Aquí soy un hombre igual Está lo mismo Si hay hombre o si hay Yo respeto a las mujeres La respeto a las mujeres No si respetara Estaría ahí en tu trabajo Cuidando a tu familia Cacha Cacha concha de tu madre Te la tiró Tiene una manera de Picebo De mandar Algunos tienen ese don Por papá Otros sirven O para ser mantenido Como tú Eso es lo bueno Mantenido Toma Estoy aburrido con la Toma Con la señora Toma No me gusta Oye pero el gallo Parado Yo creo que si habría sido Un hombre le pega En serio Si yo sé que si Si Esta pega Si es pa flojo Pa ti Es pa flojo Esta pega Está aquí pulmones Oh No trabaja En cambio uno Que aguantarnos Sobre todo a las mujeres Suya papi Se no me aguantaba tanto Oh el bronce a su madre Se le salió a la cadena Si No ¿Qué pasó mi huachito? No Nada Ya No renuncie ¿Por qué? No por ti Por renuncie Por la gente alrededor Si Porque yo no soy Para que me humillen Y menos que me quiten Tontera Lo malo Pero esta vez así Si es por un rato Te ven pasar Y ya después Te van a volver a pasar Y te dicen No Ni por tu familia Ni por las 500 lucas Ni por 100 lucas No Chao Ah hueonado 500 lucas son más que 100 lucas Puta que tonto Ni por las 500 lucas Ni por 100 lucas No Ni por Ponme más plata si queréis Yo no voy por 20 lucas No señor Estoy bloqueado Ya me bloqueé Y cuando me bloqueo yo Ya Yo ya tiré la esponja No por la pega Por el entorno de los hueones Te hieren Es ahí Me hieren Ay te hieren Pero mira aquel hueón Puta que soy carerraja Y sabéis que es lo peor No No hueón No me vais a cagar a mi culiao No me vais a cagar a mi Te aviso al toque No me vais a cagar a mi No 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 Yo no voy a sentir pena por esta hueá Cámbiame la música de fondo También le doy Caprile Porque esta hueá está haciendo que me dé pena Pero no me va a dar pena hueón Tu orgullo de hombre Tu orgullo de hombre No sé si será tanto 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 No No sé si será grande El humillazón Muy grande el orgullo Es grande el orgullo Se pone flojo Amigo Dios mío Y se quedó sin celular Y se quedó sin celular Porque el callero no le devolvió el teléfono La hueá buena Dale más color Lo que más le dolió Es cuando le dijeron A vos que te da que comer Tu mujer y tu mamá Eso es lo que más le dolió Yo soy mentira No es mentira Si es verdad Lo que uno le da O Y Como que él quedó Como que le dijeron la verdad Y a él no la quiso tomar Gracias Mikey Y también se lo dijo Arturo La vergüenza más grande de un hombre Es no trabajar No trabajar Sí Pero aún Carne amarga te va a pegar un perreo Te va a pegar un perreo lento Un perreo lento Suavecito Con besito en la oreja Oh el carne amarga Te va a bailar A mí Y anda firmándote la cintura Papito Porque el carne amarga Lo baila Como lo baila Estoy pidiendo la renuncia Lo tirando Igual quiero anunciar Porque no Siento Toma asiento Porque no No esté como Cacha, cacha Lo hizo sentarse Es cierto Carne amarga ¿Sabe cómo funciona? Porque así quedan en asimetría No El carne amarga Carne amarga Un chuche Tu madre Te sentiste muy presionado Cacha Te agarraron Te subieron arriba de la pelota No Es fácil renunciar Ya Yo te entiendo perfectamente Que aquí son duros Para agarrarte ¿Cachar? Porque esa es la verdad Yo creo que la vía Uno tiene que ponerle ñeque O sea, si tú La verdad Hay una bici robada Del Itaú Esta güey es una bicicleta robada De las güeyes de Itaú La güey es buena La güey es genial Hay un año Viví ahí en los cheves La vía Masiado fácil para ir ¿No? Para nada ¿No es cierto? Para nada Dura Dura, dura, dura Y la verdad es que Ven que se gustan Pero eso es lo que nos toca Vivir a cada uno Yo le dije ahí Ya no Esto me sucede una vez Y nunca me... ¿Y por qué no trabajáis ahí En el vertero Donde se han nacido La gente tranquilamente Y me ordenáis el cartón Me hacía otro tipo De función Cacha No me quiero ir No quiero No quiero saber nada más Eso Por eso le estoy Contándole esto Y diciéndole Es que yo creo Verdad que es lo que te voy a decir Pero yo creo que Estáis viviendo La realidad del mundo Porque si donde vivís allá Estáis fondeados allá Trabajáis cuatro días Y después descansáis seis meses No estáis viviendo la realidad Toma Trabajar tres días Yo creo Tomar juguito Tomar de vez cuando A lo mejor no va a ser así Porque igual tome el cambio Esto de aquí Para ver como tanto Lo tramitan a uno No es que te transmiten Te dijeron la realidad Anda a trabajar Te dijeron Toma No te quedes en la casa ¿Qué dijeron? Yo estaba trabajando bien Eso te lo dejes decir Oh y el mala carne No el mala carne El mala carne El mala carne El controlador Que soya huevada El carne amarga Anda con todo El carne amarga No le va a dejar Así como que no le responde El agua El carne amarga No se anda nada con huevada Amigos El carne amarga Está acuático Acuático culio No te quedes en la casa No estoy pataneando en la casa Tenés cabrón Chicos de mi señora Toma Toma Oh el viejo cobarde Cobarde Oh Ahora ya Entiendo como es el programa No es como lo muestran en la tele Ahora entiendo como es el programa No es como lo muestran en la tele Y el hueón está saliendo en la tele La hueá buena El hueón payaso El hueón payaso Ahora entiendo como es el programa No es como lo muestran en la tele Corte Lo muestran en la tele En la tele Y no contento con salir en la tele Un hueón en streaming Lo está revisando Otra vez Oh dios mío No te lo puedo creer Si esta es la realidad 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 Allí no se miente Hay gente que cree que el programa se miente O se encubre cosas Porque si fuera así Si fuera diferente Todo le llamaría Y editarían las cosas Bueno Si tu decisión es arrancar Arranca Arranca la realidad Te arranco Esta es la realidad La humillación Que alguien te humille Es que alguien realmente Te ofenda Con algo que tú no eres Si ¿Me entiendes? Que te digan ladrón Sin vergüenza Eso te están levantando Un falso testimonio Si ¿Pero qué le estás diciendo? Leito Gabriel Le dando lecciones De valores de vida Trabaja Hombre Se lo dijo ahí Carne amarga Si Trabaja Te están diciendo Que te pongas ahí Con tu familia Que dignifiques a tu mujer Que dignifiques a tu hijo Para ver si va a valorar La familia Y eso lleva El agregado Del carabatito Es lenguaje coloquial Yo he visto gente Que uno no daría Un beso Porque van a entrar ahí Y sin embargo Les dicen las mismas cosas Que le dijeron a tu viejo Y pasaron la prueba El agregado Sí El agregado Así que Definitivamente Sí Agostaste Sí Agostaste No pasa nada Igual Que te vaya muy bien Sí Que te vaya ahí Allá 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 Lo chévere Te lo voy a mandar Te lo doy firmado Calcula que te voy a poner El dulce a peso Duraste menos Que un dulce a peso Yo seguí De que admiro La mujer que tiene Cómo puede aguantar Un hombre así Cacha Porque aquí Muchos de los que están aquí Claro Le gritaron cosas Pero todos Se sacan la cresta Por su familia Con el El derecho Que les da A ellos De mantener A su familia Lo gritan Porque es una vergüenza Como hombre Puta que orgullo Esta persona No Este No Leíto Caprile O sea Nada contra Leíto Caprile Pero Puta La tía Conche Su madre Puta La tía Aló Jorge Aló Aló Sí Me voy Me voy Amor Bueno No Está mintiendo Esta güey Es súper montaje Esta güey Porque Esta llamada De Aló Jorge Le dijeron Oye Haz como que Estás hablando Por celular Un poquito Porque lo vamos A poner después Con postproducción Y quedó como El pico Mira 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 Aló Jorge Ya Aló Aló Sí Me voy Me voy Amor Bueno Mira 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 La cara De la tía Delata Todo El postproducción Verga Mira 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 La gente Está Loca Pero ¿Cómo? Pero Si tú Sabías Y pues Yo No Yo Yo sabía Lo que iba a ir Pero no a lo que Me trataron Buenos Aires Ya te quedai callada Ya te quedai callada Dijo Le dijo Hablando por teléfono Ya te quedai callada En el aire Pero no a lo que Me trataron Buenos Aires Ya te quedai callada Uy mi loco Puta el vagoneta 51 Que lo convenza Ahora se llega El premio Nobel Si Pues yo creo Ya Paremos la jornada Aquí Nos vamos a tener Que encontrar con el hombre Ya te parece Si Ya pues Te agradezco Gracias también a ti Piero Muchas gracias De nada papá No vale No vale No vale Con la Marcia Nos adelantamos Para llegar a la casa familiar Primero Y esperar acá Porque estábamos viendo Lo que pasó Esta madrugada Ya nos andamos Yo Toda la familia Me dice Me dice No sé Como podéis estar Con un hombre Así Que toda una vida Tienes que estar Dándole Que no quiere Trabajar Puta la tía Que él dice Que por él Están los hijos Hacia donde están Y yo le digo Que no es así Porque yo soy La que me he dedicado A mi hijo ¿Qué crees que va a decir La Marcia Nada No me dicen nada Que yo mando En la casa ¡Ay el viejo culiao! ¡Ay el viejo culiao! No me va a decir nada Solamente que a querer Que dé una respuesta Me va a ir a acostar Me va a dormir No sé A descansar Por todo lo que he pasado ¡A descansar! ¡Ay el conche! Su madre ¡Me escucha! ¡Oh! ¡Oh! Que me tiene afectado Este capítulo ¡Weón! Que me da Estoy Estoy enojado Tengo pena por la tía ¡Weón! Estoy leyendo Sus mensajes Con las teorías Que sacan ¡Weón! Alguien delante Dijo que ¡Weón! Necesita terapia Pero es que ya ¡Pero es que Míralo! ¡Weón! Es un caso Esta persona Amigo Por la reconcha De la lora ¡Weón! No te puedo creer ¡Oh! ¡Weón! Descansar El mismísimo culiao Este es el mismísimo culiao Llegar a la casa Descansar No más Quiero estar tranquilo No voy a estar Pasando mal Los ratos Por supuesto Que mis reacciones Son otras veces Entonces yo no Prefiero evitar Estoy en mi hogar Estoy tranquilo ¡Oh! Buenas Buenas tardes ¿Pero qué te dije él? ¿Qué pasó? No Muchas Mueviaciones Gravatos Insultos Y la vega yo no la veía Si la veía de otro Nos ha pasado Nos ha pasado otras veces Que hay gente que de algo No les gusta Claro La pieza No vuelve Sí Pero no Yo no la Yo soy de una pura ¡Oh! El juego no Cero cosillas Cero cosillas No Cero cosillas Ustedes vienen En una situación Bien precaria Bien difícil Entonces de repente Con esa plata Podría haber cerrado La casa Se viene el invierno Porque tú igual Tenías ahí harta Harta idea Pero nosotros Te habíamos dicho Que el trabajo De ayer era así Es que tú no sabés ¿Cómo te echás Toda la casa? No No se trata de eso Es que tú Estás ahí acostumbrado Dejar el trabajo Yo soy independiente Independiente Culeo Ya Pero ese Mira ¡Oh! Dios mío No puede ser Tengo ganas De De Horcar a este Caballero Te detesto La tía habría ido Y se habría puesto A trabajar Te apuesto Tía este es el momento Para mandarlo a la chucha Y echarlo cagando De la casa Aproveche En todos lados En la misma cancha ¿Cuántas cosas No le han gritado? Yo no aguanto Que me venga a gritar Flojo Y que venga a decirme ¿Vos crees que así Yo soy flojo? ¿Cuándo he sido flojo? Nunca Si pues culiao Si pues amigo Obvio que flojo Por algo está saliendo En un programa Que se llama La Vega Donde llevan a gente Floja a trabajar A la Vega ¿De qué? Bueno yo creo Vamos a cerrar El capítulo acá No ¿Cómo van a cerrar El capítulo acá? No Queda media hora Queda medio capítulo todavía Está bueno Sacada acá Ojalá que ustedes Puedan conversar Solamente venía a ver Si tú querías Una última oportunidad Y viene a cerrar esto Y a dar las gracias Por haber dado las cargos No, no te preocupes Yo soy de una buena vida No Me parece Mucha suerte Muchas gracias Jorge se fue Pero la vida de trabajo En La Vega Sigue sin parar Al día siguiente Que habría sido Su segunda jornada De labores En nuestro programa Nos volvimos a comunicar con él Dijo Estar más calmado Y que está pensando Incluso En volver al programa En el programa Ya Bien Bien Weón La tía tiene que haberle puesto Sus buenos guates Conchetumere O no a La Vega Ahora veremos Si se decidió O no Vamos a hacer el último intento Con Jorge A ver si Ya que han pasado 24 horas Enderezó las patas De los lentes Leito De hecho creo que no Weón Todavía tiene Pensó bien Y se atreve Definitivamente A trabajar en La Vega Me está esperando Arturo Que le tiene una propuesta Súper especial Don Arturo Oye La idea es que vamos A buscar a Jorge Pero se habrá decidido No este gallo No tiene que hacer Es que a ver ¿Cómo tan Tan mamón Chorearse Porque le tiran una talla Si en La Vega No la haré Trabajador Premio No por inseguridad Por inseguridad Oye ¿Y tenías alguna idea De lo que podemos hacer? No, no Si vamos ya A la chacra A compartir allá Con la tierra La mamá tierra A tú Ahí Ahí vaya a ver Déjame tranquilo Un rato Leito Eso es lo que le quiere decir Ahí vaya a ver Déjame tranquilo Hacer mis cosas Ahí va a aprender algo Ya vamos Ya vamos Vamos ¿Tú qué hay que te aguarte El régimen de campos Mira yo creo Que lo voy a tratar Con harto cariño Para que No se le empate la yegua No le estaremos No le estaremos Dando muchas facilidades La mamá tierra No sé si facilidades Pero A ver ¿Cuál es el objetivo Nosotros? Que el buen entienda Que el trabajo Dignifica Y que tiene una responsabilidad De la edad que tiene ¿Por qué le hemos dado Tres pasadas Esta cuestión Es que yo creo Mira yo creo Que esta es la última La segunda casa Atrás de la banda El equipo Que es evidentemente El canal ¿Dónde está Jorjito? Ya, oleo Cambio de luz compañero Sí, oye Pase El cuento es que Hay un par de cosas Que hay que aclarar ¿Quiere cortar el pelo Como picaba Cholo viejo culiao? Perdón amigos Estas son dos días Ah, pero igual lo pensaron Igual lo pensaron Los que son de la periferia Oye, oye Si los veo por ahí En el chat Puda, güey Renca, puente, alta, aguante Vay puchuchito, man Igual lo pensaron Igual lo pensaron, güey Si lo pensaste Entonces vos soy más cuba Que la chucha Yo no Ya pasó el tema Ya pasó el tema Borrón y cuento Borrón y cuento Y tratemos de ganar la vida Sí, pues no Alguna cosita que llevar Un gorrito para el sol O una cosa O nos vamos a ir Es lo que yo digo No, a la vega no voy Pero la vega es la vega Y la vega tiene Muchas ramificaciones Ah, claro Sí Un terreno Tienes que ponerle bueno Sí, no Si yo le pongo bueno No hay problema Con Arturo ¿Cómo te llevas? No, nada mal 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 Chucha, papito Chao Ahí está la tía, güey Aquí está el Arturito Ahí está la tía, güey Hola, hijo ¿Cómo está bien? Bien Bien Maestro Tenga la voluntad Vamos Arturito ¿Qué habrá pasado, güey ¿Qué habrá pasado de verdad Para que el loco Quise ir de nuevo? ¿Qué creen que sea En el chat, plata? Porque, ¿por qué? ¿Por qué fue de nuevo Si el güey De verdad está todo cagado Es un güey con problemas Claramente ¿Por qué habrá que vivir de nuevo? Por plata Que habrá sido Más lucas Por plata Dicen por acá La plata Un poco de todo Quizá La producción Le pasó moneda Mira, ven Ahí lo voy a tomar Ahí Y ahí lo voy a cortar Ahí sí Él saca No lo sabía No, no No me lo podía hacer tirar Es decir Está malo Bótalo Ya es Bótalo ¿Y este hay que pelarlo, no? No, está pelado Mira Espera Lo tomé de ahí Y le metí la cuchilla Hasta donde tenga No importa que la saquen con champ Ya Ya se está bien Ya Vamos, hueón Aprende, mierda No, y acá lo vienen A hacer pico de nuevo Espera Esa chuta Mira, mira el cebollín Amigo Es un cigarro Esa hueá Puta Pero mira El conche es un mal inútil Hueón Es que la cagó El amigo Inoperante El culiado Useless Y el medio porfiado Jorge Este está como la corta del pelo tuyo Se la tiró Papito Se la tiró Si te doy un billete Medio porfiado Jorge Este está como la corta del pelo tuyo Si te doy un billete De 10 lucas Haga bien la pega Porque usted viene a prender acá Ya le dije ya Ahí me Te tomé cariño Pero la pega La está haciendo como la hueva Ya Oye ¿Por qué te mandaron tan lejos para acá? Corte cebollín Porque Bien En la ega no ¿No dais ley? No, no Pero si la ega es lo mismo que esta parcela Sí, pero no es lo mismo No, mucha humillación ¿Por qué, hueón? No, hueón Está haciendo cagar la tierra, culiao Está sacando las matas de los cebollines De Indochina, culiao El corazón tiene Con cuidado No es si no la torcáis Que tenéis que tirar la boca Pero es que ahí te pille Sí, ahí me pille Ahí soy embarado Que soy embarado Ahí te embaraste, cabrón Me hay que armar Para que soy más que bruto Soy zurdo al agua Para amarrar soy, pero Muy inexperto parece Muy inexperto No, este niño está más volado que la chucha Es que yo Es que me preocupan dos guayas de esta familia Uno, la flojera de este viejo culiao Y dos, la drogadicción de este culiao Mírala Esa cara no es de un guay volado Piola, relajadito con los amigos Este culiao está fumando Una carga Brígida De bonk ¿A qué hora serán? ¿Las 7 de la mañana? Una guay así No Y no es un pitito No es lo que los jóvenes le llaman el mañanero No, este guay está volado como sapo Este culiao está volado como puerro Eso es lo que está Está volado como puerro Vamos Ya Toma, ahora carga la gaselga Con hueito Aquí te voy a pillar ¿Cómo voy a cargar la gaselga? Ya Ahí estamos bien o no? No, no, no No tengo No, no, no quiero No quiero Ya lo hiciste Igual ya Es que parece que le gusta estar más bien solo Sí A poca gente Sí Me da la impresión de que Detrás de esa coraza así Es como corte de genios tímidos No le hablí al cabro, chico, güey Que estaba al pico de atrapado Míralo, míralo, míralo Que estaba mirando la tele para el hoyo Ahora recién se dio cuenta Oh, me está mirando conchetumano Tengo que mirarlo A ver, lo voy a mirar y voy a decir Sí, hermanito Corte de genios tímidos Este güey está volado como zapato Oh, el güey está todo pacheco, culiao No puedo creerlo, güey Sí, es tímido Este va por abajo, ¿visto? Sí, antes yo lo acordaba Este es que no me acuerdo Realmente Estaba por arriba, bueno Ahí, ¿o no? Qué hermoso caballo ¿Por qué el mío no se ve así? Ahí va, ¿o no? No, eso no sabe el pulver Pero mi carta ya ganaste un 3, cabrón No gana, no, no Guapito Sí, pero tienes que hacerlo Oye, igual, igual, ojo Hay que darle un valor a algo La polera blanca Impecable, culiao La tiene impecable Ni una, ni una mancha Ni una mancha en la polera blanca Yo ya la tendría para el pico Güey No se entiende nada De lo que está diciendo, caballero Dios mío, güey Esa es la roya del sur Con la yegua ¿Se ha cabreado? Sí, está cabreado Ah, ya, ya Queda cabreado ¿Se ha ganado todo el día aquí usted? Sí, no Queda como loco Queda como loco No se trabaja ni media hora No Vamos a recoger los huevos Y cambiémosle el agua A los beberos A los paisanes Ya Sácalo, no Cuidado, no te voy a pegar No La dejaron Ah, tirando ¿Tú crees animal igual o no? Tengo dos cachinitas Ahí a la lampa Ya Pero me falta el gallo No voy a pillar un gallo ¿En qué parte de la lampa viste tú? Yo vivo en la 11 El cuero es demasiado moderno Como va a ser del campo Es como ¿En qué parte de la lampa Viste tú, hermanito? Siembre ¿De dónde queda eso? Ahí en lo chévere ¿Pero qué? ¿Una villa? No, es una toma Es una toma ¿Y tú estáis bien ahí? Sí, bien, por mano No, eso ya Es como va a ser como mío Si en total ya eso lo compré yo ¿De toma ya compresen una toma A los weyquins? Sí, no O sea, por algo es toma Pero igual O sea, que si después llega el doy Y les vende ¿Tú no tenías nada? No No, ya ni casa no voy a tener ¿Por qué no? Porque comprar casa en Chile También es más caro que la chubucha Por amigo, ya Pero es igual el loco Fue Bogotá Pero el amigo también O sea, yo entiendo que el programa Se trata sobre El programa igual está exponiendo un punto Acá voy a hablar en serio Acá ven, el programa está exponiendo Un punto de vista Respecto como muy en contra De las tomas de terreno Que si bien lo que dice No está lejano a la realidad El weyquins plantea como Weyquins, pero si trabajáis Te podés comprar una casa Lo caro que es comprarse una casa También, para amigo Para ti es fácil Porque tenés la banda de cumbia Pero weyquins, está para el pico No, y chequea la cara del cabrón, chico Chequea la cara del hijo Al hijo le dijeron casa propia Y el weyquins dijo No, no puedo con esta weyquins Pa, bongazo Vamos Tengo derecho a su sitio Yo me di mi casa O sea, tú estás esperando Que todo te lo dejo Yo creo O sea, al final tenés las manos buenas ¿Voy a trabajar o no? No En eso estamos de acuerdo Sí, de todas maneras Pero no lo puedes juntar Tengo muchos hijos yo Pero por qué O sea, si tú te estás diciendo Que tenés hartos hijos O sea, mientras más hijos tenés Menos trabajáis ¿Y los otros hijos? ¿Qué pasa con los otros hijos De este caballero? Dijo, tengo hartos hijos Y solo hemos visto al joven Clonas ¿Qué pasa con los otros hijos? ¿Dónde están? O sea, estás esperando Que tu hijo crezca Pa que te mantenga Es una costumbre que ya tengo Ya no la voy a faltármela Siempre ya pegan Pa que sea Sí, no Que uno de repente Sea jaustán Pero es que ya tenés Más de 50 años Sí A mitad del siglo Entonces tenés que pensar más Más de familia Sí, yo creo que sí No, las gallinas que wean De fondo Estamos tratando de tener Una conversación tensa Y las gallinas ahí Las gallinitas ahí wean Están estar todos asustados Y un wean con una tremenda cámara También metida en su casa Dejar siempre despega Sí, no Aquí lindo El flojo es que no No tiene pega Por eso es flojo ¿Ah? Sí, sí El flojo De repente uno va a dar como que se echaba ya No me le dan No me le dan No me le dan No me le dan Estáis loco No me levantas de trabajar Esas son las ganas mías Igual no la tiene Bueno Si las quiero tener Las tengo Y si no No, no Supuestamente tiene ganas de trabajar Pero si no lo demuestra Y no Y le gustó la corta de pelo tuya Así que Está para allá Ahora vamos a cuchariar El corte de pelo Se hizo su Se quiere hacer su vagoneta en el pelo Ya Ya Nos vemos Ya Hola Coquito ¿Cómo estás? Por acá ¿Cómo le ha ido? Tranquilito Hola ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido? Te presento a Coquito Te nacho en Alcorporhecho Que se carrilló De que era albaniñero Que le hacía la corta Se lo dejo ¿A mi hermano? Si Y usted le saca el trotecito Yo no tolero la invasilidad Ni la haraganería La voz del caballero Igual es un poco graciosa Igual es como de un personaje De una película Igual Claro No habla ¿A mi hermano? Si Y usted le saca el trotecito Yo no tolero la invasilidad Ni la haraganería Ya ¿Participa en alguno de esos dos individuos tú o no? No Ya Me parece bien Bienvenido papi Vamos a trabajar Ahora vamos a hacer un pequeño radier Vamos ¿Ok? ¿No hay problema? No hay problema Materia dispuesta Let's go Vamos Lucy Te presento a un amigo Un amigo para ir online Mucho gusto ¿Ya? ¿No hay problema? No hay problema Sí, creo que viene una persona Como a 50 años Nuevamente Jorge Jorge se enfrentará a un trabajo con una mujer de igual a igual En estos tiempos Ya no estamos para actividades de hombres y actividades de mujeres Pero su machismo le pasará nuevamente la cuenta a nuestro participante Ya veremos Bienvenido al santuario del trabajo Bienvenido al santuario del trabajo Toda la tierra que está allá Tenemos que dejarla acá Tiarla allá ¿Está la picota? Prácticamente un cerro ¿Están haciendo un hoyo como para hacer un hoyo? ¿Esa hueá que están haciendo de verdad tiene como sentido? ¿Están haciendo un hoyo al lado de donde tienen los escombros? Como que no están haciendo No están trabajando de verdad Lo están poniendo a hacer un hoyo Al lado de donde están los escombros Por ende no van a construir nada donde está el guán Lo mandaron a hacer nada amigo Al parecer muy bueno para el trabajo Ya Oh la amiga Bien Bueno la amiga no se anda con hueá Cacha Cacha que es esculeado Aprendan 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 que es esculeado Mira Tú puedes mi hermano Cacha La cagó la pulera culéano se mancha Y eso que el caballero no toleran la imbecilidad Ni la ganadería Por chucha de aquí de donde te trajeron a ti De la vega De la vega En la vega Ahí en la chacra Ahí sí Ahí yo creo que sí Oye y en la vega te tocó alguna jepa mujer Ya y qué tal No Alto pesar a la loca ¿Qué le vamos a hacer Leo? En serio Ya que yo soy la jepa Pero no me gusta decir eso Él es jefe de patrón Después viene él Después vengo yo Es que todos no son iguales ¿Tú no soy machista? Soy machista yo Deligro amigo ¿Por qué no todos son iguales? Porque todos no somos iguales ¿No? Este mundo no es igual Yo aquí me ha tocado levantar 100 kilos Y un hombre no ha podido ¿Y cocináis? Sí ¿Con el levantado? No, así no Como estoy Ya pues eso es Limpio, todo Ordenado ¿Viste que todos podemos? Tú que eres machista Todo pues ¿Qué te parece que hay una mujer picando ahí En el trabajo de un hombre? No ¿No? Porque a ella le gusta trabajar ¿Cierto? Sí Ya pues bueno ¿Y tú? Porque si no le gustara No estaría aquí Sí, me encanta Y algo para ella ¿O no? Así mismo es Sí Cuando reconoció que era machista Yo dije Por algo será Tal vez una novia Yo creo que Jorge Necesita una Un tipo de terapia Que lo aliente Que le haga subir la autoestima No sé Porque lo aconsejen Porque así Él va a poder tirar para arriba Algo se ve Ahí llegamos con la mezcla Ya Y esto nos sirve de guía ¿Mojaste la carretilla? Sí Sí, está mojada Bien Muy buen elemento ¿Cómo vamos? Estamos súper bien ¿Nivelaron todo? Hay que afirmar Todo nivelado, trazado Ya, ya, ya Bien, sí ¿Lo hiciste toda la mezcla solo? Bien Ya, ya para acá Cada vez en este capítulo Chucha Cada vez en este capítulo Lo putean menos hueón Acá hay un dinerito De por medio Puleado Hasta el momento se ha visto bien Si no No tiene el título de Aragán Todavía no para nada Todo lo contrario Hasta el momento Ha muestrado buena eficiencia Me siento como Estar en mi pega Este es mi trabajo Es lo que me gusta a mí Con la construcción Ha sido un gustazo, Jorge Igual, me gustó que hayas venido, hermano Tienes las puertas abiertas Igual, Luz Ven, me trabajas cuando guste Si, si hay alta La energía no se queda atrás Deja el burgarismo a un lado Y tira parrilla nomás Sí Me alegro, me alegro a ver Hay visto una mujer trabajando de esa forma Chucha, pero mío, pero puta El chuche, tu mare Oye, el conche, su mare Terrible ¿Y por qué la polera sigue blanca, culiao? ¿Cuándo va a ensuciar esa polera? Capito, le presento a Jorge Este es una especie rara de la naturaleza Le estamos enseñando a trabajar Uy, pero Dios mío, weón Ese caballero fundó la construcción en la historia, weón Este culiao armó el acueducto de Roma, conche de tu madre No, papá Caballero no tiene idea de dónde está Caballero está así como ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Dónde estoy? ¿Quién es este weón que tiene la polera impecable? Ahí tenés Nah, que yo soy choro Mira, yo soy aquí No, aquí el chelo te demostró cómo es de choro Juanito te demostró cómo es de choro Y aquí tenés el gestor de los choro Weón, lo peor es que este viejo Este caballero que está acá Que debe tener como 200 años Tiene la mirada igual de perdida Que el hijo de este weón Que debe tener como 18 21, una wea así Weón, don Eustaquio Tiene Su cabeza en este momento Funciona de la misma manera Que el hijo de este weón Que está pero retapizado En clona, culiao Pero le cortaron las palabras, amigo Dijo Iba a decir las palabras más bonitas de la historia Y se las cortaron, weón Lo cortaron Lo cortaron Porque quizá el caballero Quizá, qué weón Dijo, dijo Mira, el caballero dijo Dijo, dijo Lo cortaron por esto Porque pasó esto Todavía está en la jornada ¿Tú has lo visto? Aprecie lo que es el mundo Y viva Pinochet Esa es la weón que pasó Por eso lo cortaron Nosotros al recuperar a ese papá Recuperamos hijos Recuperamos familia Sí Lo vamos a invitar a la ceremonia final Y vamos a pedirle No, el hijo dejó de estar cruzado de brazos Dijo, no Si sigo cruzado de brazos Me voy a ir en la palia Y no, weón Se está firmando las rodillas Y ya Oh, qué buena Nico Si estás editando pelado Si estás editando este momento Por favor Ármate ese clip, weón Ármate lo que dice el caballero Junto con Pega ese audio, culiao Oh, Dios mío Aprecie lo que es el mundo Y me le ocurrió Otra idea, weón Traer una b***a, weón Para que los bailes, weón Meterle la mano en la c*** En la raja Y que los quede las manos Pasada mierda Pasada chucha, weón Acá estamos Ceremonia final, papito En los próximos minutos Solo Arturo y Carne Amarga Lo evaluarán Y decidirán Si se merece ganar todo el dinero Por jornadas Que efectivamente trabajó O nada Además Se enfrentará a la exigencia De su esposa e hijo Para que asuma compromiso De aquí en adelante Ahora comienza La ceremonia de evaluación de Jorge En la vega Hola, weón, weón, amigo Y me le ocurrió otra idea Weón Vi este último 30 segundos Solo pensando en la wea Sigo pensando en el audio reculeado Weón, weón Sigo pensando en el audio reculeado Weón, no, no No podía No estoy concentrado en el capítulo Y ahora sí Ya, volvamos Ya, weón Volvamos Volvamos Oye, Carne Amarga Tiene el mismo corte de pelo Que el vagoneta 51 Weón, ojo ahí ¿Por qué estás acá? Porque, bueno Evidentemente aquí Hubo algunos tropiezos Durante el desarrollo De la competencia Y la participación de Jorge Y por tal motivo Hubo un día que no se trabajó Y otro Donde tú, Arturo Fuiste jefe ¿Qué sentiste acá en la vega? ¿Qué te pasó? ¿Por qué decidiste partir Cuando recién llevabas Una hora de trabajo? Por lo que Vi mucha humillación Tú jugaste fútbol también Juguí a la pelota Y no te gritaban cosas en la cancha Nunca ¿Cuándo? Nunca lo que gritaban acá No Ah Que jugaba él a la pelota ¿A ti qué te molesta? ¿Te molestó que te dijeran flojo? ¿Te humilló eso? Claro ¿Pero era mentira o no? Sí Me espalmeé la bicicleta Pero está ahí aquí por flojo Claro Por eso le digo yo Que eso Yo nunca lo he escuchado Me lo habían dicho a mí O sea Pero Dicen de repente Que las verdades duelen, Manuel Eso será o no? Yo creo que sí Y lo aterrizan definitivamente Ahí yo creo que uno aterriza Y le duele mucho Lo que le están diciendo O asimila el dolor Manuel Te voy a rogar entonces Que ese sobre Que representa el contenido Del primer día Se lo entregues a Arturo Y vuelvas a tu puesto Acá sabemos Acá sabemos cuánta plata ganó Acá se va a caer de raja El loco Recibió un beat Dicen por acá Los padrinos No solamente somos padrinos Aquí en la vega de palabras Primero que en allá Yo vi a un Jorge Chorongo Pero no No era nada Chorongo 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 Amigo La palabra Chorongo Chorongo Me trajo recuerdos De la infancia Amigo Cuando mi mamá No sabía referirse A los genitales De alguna manera Y decía La palabra Chorongo ¿Qué asquerosidad más grande amigo? Vomita bronca Y no pasa nada Entonces cuando Un chorongo Se quiere poner a la altura De un chorongo Dejen de decir chorongo Por favor Me tienen la cabeza hecha mierda Con la palabra chorongo Qué asquerosidad Suena horrible amigo Dígale choro O dígale bio O dígale perkin Derechamente Pero no diga más chorongo Te pido por favor Que no vuelvas a decir chorongo Si vuelves a decir chorongo Yo vomito en esta web Y Jorge tiene que demostrarlo Y Jorge tiene demasiadas trancas Y yo creo que Se la tiró Él conoció la vega Su taita traía cuatro carretones Y creo que Jorge Vende la pomá Uh papá Es una coraza Es una coraza Y tiene una mujer Que mal que mal Apechugado Y buena moza Cuídate Se la tiró también Le tiró los cagados a la señora Le tiró los cagados a la señora Cuidado con ese caballero Que ese caballero Es bien esforzado Y la tía Le gustó el piropo A la tía le gustó el piropo Todo lo que te digo Yo creo que te andan buscando Porque la cosa siempre La gota de agua Chorea Lo que tú dijiste Que aquí en la vega Te humillaron Mentira Eso era para justificar Arrancarte Porque Sabes Jorge Yo creo que uno De repente tiene que asumir Te dio vergüenza Que muchos de los que te conocían acá Te vieran que era ahí un loco Yo creo que ese fue El títico Te la tiró Y en cuanto al concepto Del macho Pues compadre Me río No va El macho Macho No va Se está burlando Gracias pato Iba justo Iba justo a hablar Que buen timing Reculeado Que buen timing Te mandaste No digo ni una hueá Mejor Bueno perfecto Vamos a ver Que contienen los sobres Evidentemente El primer día La carita que puso Mi compa La carita que puso No le gustó Nada maestro Simbólico tener el sobres Porque no se trabajó Tres Oh Uuuh Papito Zero Uy maestro Vamos a abrir el primer sobre Zero Hola weá Bueno porque puede que Zero Bienvenido Cero weá El segundo día no se trabajó Por lo tanto Pero también hay que evaluarlo Porque la luz se paga todos los días A tu hijo Chucha papi Cero Tú sabes que hay un monto de 100 mil pesos por llegar a la ceremonia final Concha que madre Pero Se pagará la proporción A los días trabajados A los días trabajados Que equivale a 70 mil pesos 70 mil pesos Ese es tu piso Tienes 70 mil Y el tercer día Tercer sobre Cuyo jefe fue Arturo Uy este compara no tiene nada comando cuenta ruta Ahí saltó aquí Sabes que le habría ido mejor Le habría ido mejor en Manos al Fuego Weón Es donde estoy dándome cuenta que Al weón le habría ido mejor en otro programa Manos al Fuego le habría ido bastante mejor quizá Weón Eh Porque acá parece que le fue como el pico Uy el weón va a la raja Que tonto Que tonto en este programa amigo Que la cago Por lo tanto Ha recaudado 170 mil pesos No hay descuento Porque no hubo prueba No hay descuento Porque no pagó piso Le vamos a contar La vecina de Arturo Eh No Yo sabí Yo verdad Jorge A lo mejor tú crees que este es un programa No No Yo sabí Yo verdad Jorge A lo mejor tú crees que este es un programa No Las 170 lucas te van a caer súper bien Sí De tal manera Pero lo que tenía alrededor cuídalo Sí Y tenía una mujer extraordinaria que te apoya Ojo Segundo piropo Que te apaña Que te aguanta tus cagas Sí Tu prepotencia Entonces trata de cambiar Arturo Te agradezco un montón como siempre Muchas gracias Marcela No es poco 170 lucas amigo No es poco 170 lucas Juan Vamos Mar así como estamos con él Y para que él cambie Porque no me gusta el carácter que está teniendo ahora Plazos Eso Una semana Oh papito Una semana Concha de la lora hermano Oh papito Primero agradecerle a Arturo Agradecerle a Manuel Como siempre tan gentiles Estos anfitriones que tenemos en La Vega Para que usted sea testigo De cómo termina esta historia Y por supuesto Yo te voy a recordar Jorge Que tienes la posibilidad De llevarte un billetito extra Para que juntes una buena cantidad Y De repente para que Trabajando tú Trabajando tu hijo Trabajando tu señora Pueden darse el gusto De salir de donde están ahora Porque yo sé que ustedes No están cómodos ahí Donde tienen que comprar En el agua del camión Donde las condiciones No son las mejores Donde el frío Cala los huesos Y donde hay gente Que vive Haciendo un esfuerzo tremendo Por sacar adelante La familia Ya bien Un mes después Esto quería ver Si me terminaba Y el capítulo Con ese abrazo Callán paleo Caprile Yo de verdad Que no te podía Gracias amigo Por la foto Ya un mes después Está trabajando No me digáis ¿Dónde? Está trabajando Para allá para el lado De Recoleta Oye pero yo tengo que tener Probable que está trabajando Para entregar Para allá no pueden ir Porque es muy lejos Donde le está trabajando En Recoleta Amiga Sabes que en otro programa De la televisión chilena Viajaron a Colombia Porque una persona se enamoró Entonces igual Recoleta En Recoleta Conchetumanea La wea buena Gracias Esteban Reyes ¿Qué hacemos entonces? Si le pedimos un video Sí yo creo que sí se puede Pero cómo no van a poder ir a verlo En Recoleta Cómo no van a poder ir a verlo A Recoleta amigo Aló Jorjito Maestro Ah es porque no Yo sé por qué Donde está trabajando ahora Además que no pueden ir a verlo Porque no pueden grabar ahí No tiene permitillo Y todo eso Eso es lo que pasa Buena buena Oye Buena buena Comparitox Ahí está allá Está allá atrás en la cocina Está allá atrás en la cocina Haciéndose un tecito Y digo Sí acá estoy Armando una casita La mía Aquí estoy Armando una casita Ahí está Haciéndose un tecito Ahí está Será real weón Será real la wea Un video Trabajando Mándemelo por whatsapp Acá lo vamos al tiro Yo le dejo Le dejo Le dejo las 100 lucitas Con la señora Mándela luego maestro Un abrazo Ya Chau chau Te ha portado bien el hombro ¿No? Sí Cambió Esto le sirvió de mucho Porque me ayuda ahora A hacer el pancito amasado Me ayuda a hacer el fuego Sale a buscar a los niños Igual porque después del trabajo Pasa a buscar a los niños Al colegio Porque están en Conchalín Ya Y después se vienen todos juntos Ahí está chau Está con el poligón de la vega Sí Mírelo clavando su clavito Haciendo instalación eléctrica Sí ¿Alguien me puede confirmar Que eso es No sé, weón No sé, curioso Como que no le creo Así como que no sé, weón No sé No sé, weón Algo menos O si no Ya Entonces ¿Usted la va a administrar? Yo la voy a administrar Va a llegar el otro Te está la 100 lucas Ya Perfecto Te felicito Dale mucho cariño a toda tu familia Gracias Que estés muy bien Me alegro que estés todo mejora Sí, está todo bien Ya pues No Pero qué momento, señor No te lo puedo creer ¿Qué opinan ustedes, weón? El capítulo bueno Capítulo malo Eh Buen final Mal final Capítulo culiao Buen capítulo mal actuado Echanta el culiao Ahora es streamer El hijo vende volado Gracias Suscríbete Soy Clotomy Chaux Comediante Sí, no te lo puedo creer